El Jornal de Medicina y Ciencia más prestigioso de Inglaterra, y es uno de los más prestigiosos en lengua inglesa y en el mundo en general, The Lancet, a pesar de sus inclinaciones ideológicas que las tiene, y alguna vez las hemos mencionado, sigue reportando sobre investigaciones que son muy importantes y con información valiosa. Recientemente, por ejemplo, presentaron los últimos resultados de las investigaciones de una posible vacuna desarrollada en el Reino Unido contra el COVID-19 y como algunos de los resultados de los ensayos que se han hecho en algunas partes del mundo, incluyendo Sudáfrica, que sabemos que es uno de los tremendos focos del coronavirus actualmente, son muy positivos. Un estudio menos mencionado, que fue publicado el 15 de julio del 2020, señala que la caída de la fertilidad, que ya es algo que hemos mencionado, que he mencionado en este punto de vista hace un buen tiempo, la caída de la fertilidad es una tendencia que obviamente se ha agravado por el COVID, como es lógico pensar. La gente tiene mucho miedo de tener hijos en medio de esta pandemia, por si el hijo en el vientre se va a enfermar, en qué condiciones van a ser, si es que las mamás van a tener que ir a un hospital completamente saturado por enfermos del COVID-19 y ponerse en riesgo, o enfrentar la posibilidad de que no la puedan atender por la sobrecarga de las infraestructuras de salud, etc. Pero, según un estudio de la revista The Lancet, esto es simplemente un pequeño blip, un pequeño destello en el radar. Las consecuencias de la caída de natalidad de COVID-19 se van a recuperar, pero van a volver al ritmo en el que estaban, y el ritmo en el que estaban ya era de total caída. Y, según la investigación de The Lancet, viendo la natalidad decayendo en algunos países muy importantes, ya no solamente en el centro de Europa, sino lo que está aconteciendo en América Latina, la caída de la natalidad en América Latina, la caída de la natalidad en China, en la India, los dos países que están a la cabeza, digamos, de la población mundial. A pesar del relativo incremento de la natalidad todavía en África y en algunos países del sudeste asiático, básicamente los números señalan que alrededor del 2064, o sea, digamos, hacia la mitad de este siglo en el que estamos viviendo, la población mundial va a llegar a su pico de 9.7 mil millones de habitantes, 9.7 mil millones. Y que a partir de eso, en unos 36 años, o sea, después del 2064, es decir, para el 2100, la población va a declinar a 8.8 mil millones de habitantes, es decir, 2.000 millones, no 2 millones, 2.000 millones de habitantes por debajo de lo que la ONU venía calculando que iba a ser la población para el 2100. Es decir, para el 2100 la población va a haber bajado, pero lo que es más preocupante todavía es que esta población va a seguir bajando y a partir de ahí, si es que esta tendencia que está siendo elogiada por la mayoría de los periódicos liberales, por ensayos en el New York Times, en el Washington Post, en algunos diarios europeos, elogian, digamos, lo que es la vida sin hijos de los actuales jóvenes que pueden desarrollarse, entre comillas, que pueden lograr cumplir con sus sueños, entre comillas, y básicamente en el proceso, matar a la humanidad, porque si no hay hijos, pues la humanidad comienza a ir declinando hasta que al final, digamos, un par de siglos desde acá, queden pues dos viejitos que ya se arrepentirán de no haber tenido hijos, pero ya va a ser demasiado tarde, se van a morir, y adiós humanidad. Entonces, es verdad, este es un pronóstico imposible, porque no sabemos cómo finalmente van a cambiar las conductas de las personas, pero si la tendencia sigue igual a la que hay ahora, simplemente, la caída de la fertilidad en el mundo va a ser catastrófica, porque la fertilidad a la tendencia en la que va, para el 2100 va a ser de 1.66 por mujer, 1.66 hijos, o sea, poquito más de hijo y medio, digamos así, por mujer, es fatal, porque obviamente eso está suponiendo que dos personas para tener un hijo tienen que ser reemplazadas por otras dos personas, y entonces el índice de mantenimiento de la población es 2.1, ese punto 1 pensando en que la salud va a mejorar y que la muerte infantil va a ser muy baja, actualmente la caída de la población está, por ejemplo, en Italia en 1.2, en España también 1.2 y en Polonia, el país católico de las reservas católicas para Europa están peores, están en 1.17 y si los polacos que todavía tienen vocaciones, todavía tienen una buena pastoral juvenil, etc., no tienen hijos, se van a extinguir, ¿no? y eso ciertamente no era el sueño de San Juan Pablo II, pero todos estos datos, hermanos, vienen al propósito de lo siguiente, si esto es lo que está sucediendo ahora con esta catástrofe por venir, que bueno, nosotros podemos respirar con cierto alivio porque no nos va a tocar vivir esta catástrofe, yo no la veré, pero la pregunta es ¿por qué sigue existiendo el Fondo de Población de las Naciones Unidas? ¿no? el que se conoce por sus siglas en inglés UNFPA, ¿para qué sigue existiendo ese fondo? porque este fondo al que la UNU le da una extrema importancia fue creado bajo el mito flagrante de los finales de los 50 y todos los 60 de la famosa bomba poblacional, entre comillas, ¿no? y este este intelectualoide que sigue todavía vivo, Paul Elric, que escribió dos libros, ¿no? el Population Bomb, ¿no? la bomba poblacional y luego Population Explosion, ¿no? la explosión poblacional y un famoso economista e intelectual norteamericano Paul Simon le dijo que que estos pronósticos eran completamente falsos, ¿no? pero Paul Elric sigue vivo, Simon ya no y Paul Elric ahora ha escrito como la población cambió de argumentos porque sus argumentos para estos dos libros que impactaron tremendamente en la sociedad y que dieron la imagen de esta utopía donde todos íbamos a estar viviendo en total escasez sin alimentos y dio este lugar a novelas y películas como Soylent Green por ejemplo donde la población es tanta 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 en el mundo y no hay alimentos que el estado tiene que mandar una tiene que mandar estos estos bulldozers ¿no? con estas palas mecánicas gigantes que básicamente capturan a la gente que está protestando por falta de hambre y por falta de comida y de trabajo etcétera y que luego las arroja en un camión para triturarlas y convertirlas en comida ¿no? y esa era una pastita verde de donde viene el nombre Soylent Green de esta novela y luego película entonces todas estas visiones catastrofistas se basaban sobre una falsedad la falsedad de que la población crece a ritmo aritmético mientras que los alimentos crecen a un ritmo menor ¿no? y que en consecuencia la disparidad entre recursos y población simplemente va a ir creciendo ustedes saben esta es la teoría de un ministro protestante Malthus que se conoce como el Malthusianismo bueno los números han dado exactamente la vuelta y esta organización que fue creada para controlar la población a través de la promoción masiva y brutal la imposición del control natal en las naciones pobres y en la promoción del aborto entonces la UNFPA el Fondo de Población de las Naciones Unidas siempre ha utilizado como la estrategia tener a una persona de color una mujer del tercer mundo como cabeza de esta organización sea de los países árabes sea de los países del sudeste asiático sea de los países africanos para que nadie diga que es un blanco una persona blanca empujando estos programas de control de la natalidad pero lo curioso es que estos programas de control de la natalidad no se aplican allí donde hay población blanca se aplica allí donde hay población con nosotros de color marrón negro el color que escojan pero de color entonces es un programa completamente racista pero además de racista es un programa inexplicable en este momento que sentido tiene una organización que quiere reducir la natalidad allí donde la natalidad está dramáticamente reducida pero hasta un punto de problemas es como decir mira tenemos una organización que está encargada de crear tumores allí donde hay una difusión tremenda del cáncer ¿qué función tiene? a menos que se redefina que renuncie completamente a la promoción de métodos forzados de natalidad o de promover el aborto y más bien se preocupe por revertir esta tendencia para que la UNFPA con el dinero de Melinda Gates de la esposa de Bill Gates en vez de seguir controlando a las poblaciones africanas a las poblaciones de color en el sur global del mundo se concentre en motivar la natalidad de aquellos lugares donde la natalidad está cayendo dramáticamente que más bien promuevan la natalidad por el bien del mundo pero el problema es que la UNFPA no está enfocada al bien del mundo está enfocada a una ideología una ideología racista según la cual mientras menos seamos y mientras más blancos seamos mejor entonces ese es un tema que hay que ir cuestionando constantemente hermano no podemos dejar que prospere una organización que siga absorbiendo una cantidad enorme de recursos económicos de la economía mundial que en vez de estar alimentando a los que tienen hambre quiere suprimirlos porque les parece que es más fácil eliminar una boca que alimentarla entonces esta paradoja hoy día ya no tiene lugar la UNFPA tiene que desaparecer o tiene que reinventarse para promover la natalidad que tengas un buen día o core que la abajo es cuatro eso Gracias por ver el video.